Los favoritos de la juventud, Ariana Grande, Justin Bieber, Fifth Harmony, entre otros, arrasaron con increíbles presentaciones musicales y hoy te tenemos el repaso de lo mejor de los Billboard Music Awards 2016. Definitivamente una de las noches más impactantes de la música, pero vamos a comenzar con Rihanna. Así es, ella presentó Love on the Brain y wow, no pudo escucharse mejor. No olvidaremos que esas vocales son lo que la distinguen. Seguimos con otra estrella que no es más que segura de sí misma y así lo demostró esta noche. Demi Lovato presentó su éxito Cool for the Summer luciendo bastante rockera. Demi aprovechó la plataforma para lucir esta camiseta y ser la voz de la comunidad gay, lesbiana, bisexual y transgénero. Honestamente fue de lo mejor. Y por su parte las chicas de Fifth Harmony cambiaron los elegantes vestidos de la alfombra magenta para estos sexy numeritos que dejaron poco a la imaginación. Las chicas cantaron su popular tema Work From Home. Veamos. Claro que pronto se unió el colaborador de este éxito, Ty Dolla $ign y el Square no pudo lucir mejor. Nos encantó verlas tan contentas ya que pronto estrena su disco 727 y sabemos que será todo un éxito. Bueno y hablando de éxitos, la Dangerous Woman llegó para dejar su huella. No sean malos, pongan el video de su increíble presentación que comenzó con Ari en el teclado para después seguir con Into You. Me dio un poco vibras de Janet Jackson y como siempre no decepcionó. Bueno y otra de las presentaciones fue la de Kesha después de que sí se presentaba, luego que no. Y al final de cuentas, Kesha llegó a rendirle homenaje a Bob Dylan. Veamos un poco. Fue una emocional rendición de It Ain't Me Babe acompañada de solo un pianista y un violinista. La cantante que atraviesa tanto problema legal con Dr. Luke recibió una ovación de pie y nos dejó los pelos de punta. Bueno y hablando de quedar sin palabras, Shawn Méndez por pronto nos deja llorando. Shawn comenzó con su guitarra en un C que pareciera que estuviera en su recámara. Después el público se volvió una locura y pensamos que iba a llorar o que todos íbamos a llorar, pero gracias a Dios no sucedió. Y por último otro de los favoritos fue Justin Bieber. Él fue presentado por DJ Khaled y comenzó cantando Confident para después comenzar a cantar nuestro tema favorito, Sorry. Bieber se llevó a casita el premio a Mejor Artista Masculino y premio por las redes sociales y fue uno de los más nominados con 12 nominaciones Billboard Music. Felicidades a Justin Bieber y a los demás por darnos un pero que buen show. Arroba Vivian Fabiola B es mi Instagram y Twitter. Déjenme saber cuál fue su presentación favorita. También pueden comentar aquí debajo y después hagan clic aquí para el repaso de los ganadores. Suscríbanse a Clevver TV y nos vemos muy pronto. Haz clic a la derecha para lo mejor de la moda en la alfombra rosa o a la izquierda para ver el momento en el que Ariana Grande se cae en la alfombra de los Billboard Music Awards. ¡Gracias!